¿Tú sabes usar el promedio? Lo más normal es que conoces la fórmula. Cuando yo pregunto, ¿qué es el promedio? Todos me dicen, es la suma de todos dividido entre el total. Pero no siempre me pueden decir, ¿qué es el promedio? En segundo, tú sacas el promedio de un conjunto de datos, de un proceso, puede ser, y asumes que provienen de una población, de un proceso o de una unidad que es independiente. Es decir, si vas a tomar los datos de un volumen de producción y tienes tres líneas, ¿verdad? Pues sacas los promedios de cada una de las líneas o sacas el promedio total para sacar el promedio de la producción del día, ¿verdad? Pero también empiezas a mezclar turno 1, turno 2 y turno 3. Entonces estás asumiendo algo que es un agregado, se dice que no necesariamente lo es. Y luego rara vez nosotros estamos midiendo el máximo y el mínimo. Digo, ¿cuántas veces tú has hecho un reporte en donde dices este es el promedio, este es el mínimo y este es el máximo? ¿Cuándo lo han hecho? ¿Cuándo lo han hecho? Entonces, bueno, de eso y más vamos a hablar el día de hoy, el lado oscuro del promedio. Bien, pues entonces hoy queremos hablar sobre este lado oscuro del promedio. ¿Y a qué me refiero con el lado oscuro del promedio? Como lo mencionamos anteriormente, es muy curioso. Todos conocemos y usamos la fórmula del promedio. No tengo que preguntarla. Yo creo que ustedes se sacaron 10. Pero asumimos que cuando tú agarras un conjunto de datos y le sacas el promedio o la media, estos datos tú asumes que vienen de una unidad independiente. Es decir, piensas que vienen de un agregado, se dice. De una sola algo unificado. Una población, un proceso, una unidad de negocio, una línea de producción, un turno, como le quieras llamar. Y rara vez también, pues decimos cuál es el promedio, pero no decimos ni el dato mínimo ni el dato máximo. Que eso nos da una idea de más o menos por dónde se mueve nuestro proceso. En este sentido, pues la verdad es que usamos el promedio sin entender la esencia del promedio. Asumimos que son poblaciones únicas e independientes, cosa que tampoco es cierto. Y luego, pues se nos olvida que cuando quieres conocer un proceso o el resultado de algo, tienes que conocer no solo el centro, sino también la variación. Es decir, el ancho. Estos son conceptos básicos de estadística. De hecho, tenemos un webinar en donde hablamos de la importancia de la variación, la importancia de la dispersión. Yo te invito a que veas nuestro webinar sobre la variación. Entonces, ¿cuál es el lado oscuro del promedio? Yo lo diría así. Uno, es común que utilicemos el promedio como un indicador de los resultados de un proceso o de un programa. O sea, estamos muy acostumbrados a decir, es el promedio de los defectos. ¿Está bien? O el porcentaje de los defectos. Finalmente, también es una razón. Asumimos que los datos pertenecen a una sola población y esto no necesariamente es cierto. Les voy a poner unos ejemplos después. Yo haría una pregunta directa. ¿Tú entiendes qué es el promedio? ¿Qué es el promedio de un conjunto de datos? Es decir, si tú estás tomando datos de un proceso, estás muestreando o estás documentando todo, estás calculando los tiempos de un proceso para hacer tu tiempo estándar o tu leave time, tu tiempo líder o tu tiempo de ciclo. Pues vas tomando tiempos de una misma, de un mismo proceso y pues normalmente dicen, pues en promedio es este. ¿Está bien? Si tú vas a agarrar 100 botellas de agua y vas a ver cuánto tienen de agua, pues normalmente dirías, bueno, pues monitoreé cada una de estas 100 botellas y podemos decir que en promedio, pues el líquido de esta botella es de 600 mililitros. Lo que nunca dices es cuál es el máximo y cuál es el mínimo de esa medición. Entonces, primera invitación es que no lo hacemos. Solamente nos vamos sobre el promedio. En la parte 2 del webinar, vamos a hablar sobre los indicadores que tú estás utilizando. Si estás utilizando, pues sobre todo mensuales. Eso nos da un indicativo de que tú estás tomando datos nomás para hacer reportes, pero no estás tomando datos para mejorar el control y la calidad de tus procesos. Tú que me estás viendo, ¿entiendes que si tú dices en promedio cumplí la meta, no necesariamente eres cumplido? ¿Entiendes eso? ¿Entiendes que si tú dices que yo estoy bien en promedio, eso significa que puedes estar realmente mal en la realidad? ¿Que solo en promedio estás bien? Si la respuesta es no entiendo bien esto, quiere decir que no has entendido la esencia de los promedios y que en tu organización, en tu empresa, no están tomando las mejores decisiones. Entonces, bueno, les repito, hoy vamos a empezar a hablar del promedio más en este siguiente sentido. Les voy a ir poniendo algunos ejemplos. Este primer ejemplo es interesante. Cuando estás hablando de la producción, puede ser volumen de producción, pueden ser ventas totales, ¿está bien? Este puede ser este número de facturas, número de cotizaciones, número de operaciones. Todos estos podríamos verlo en esta gráfica. En este ejemplo, bueno, pues es el volumen de producción total en un mes o número de piezas en un mes o lo que ustedes quieran ver. Me imagino que pueden ustedes ver que esa gráfica pues tiene sus propias características. Ahorita no vamos a cuestionar si está bien o está mal, simplemente es. Pero tienes desde meses arriba de 22 toneladas y los meses que mejor produces estás cerca o alrededor de unas 32 toneladas, como lo pueden ver del lado derecho. Espero que lo puedan ver aquí. Y en promedio, en promedio, en estos primeros seis meses, podríamos decir que tú en promedio estás como en unos 28 toneladas por mes. Muy bien, ¿le suena común en sus reportes o no? ¿Sí? ¿Sí lo han visto? La primera pregunta sería, ¿y por qué tienes tú que calcular el promedio del volumen de cada mes? Es decir, me voy a regresar a este. ¿Cómo calculas el promedio del enero? ¿Cómo calculas el promedio de febrero? ¿Cómo calculas el promedio de marzo y el promedio de abril, de mayo y demás? ¿Cómo lo calculas? Yo casi te apostaría que lo que dices es, si todos los días de lunes a sábado yo tengo un volumen de producción, pues entonces sumo todo y lo divido entre 20 días, ¿no? O entre 28 días, que sería de lunes a sábado. Y así sacas el volumen de producción mensual. Quiere decir que tuviste 28 datos de lunes a sábado, cuatro semanas, y solo estás sacando un dato que es el promedio del mes. Ese es lo que están viendo ustedes aquí. Es el promedio del mes. Y luego entonces sacas el promedio de los promedios realmente. Es el promedio de lo que tú dices que te va a dar una tendencia. Acuérdense de esos numeritos. Más o menos 22, mínimo 22, 7 y máximo 32, 6 toneladas o piezas o kilos o horas. La unidad dependerá del proceso. Algunas otras empresas lo que reportan o prefieren reportar sería el total acumulado. Esta sería la gráfica del total acumulado. Es decir, no el promedio, sino cuánto se produjo en enero, cuánto se produjo en febrero, marzo, abril y mayo. Yo creo que tiene mejor consistencia este, porque este sí es la realidad. Es todo lo que pude producir, ¿correcto? Y seguramente ustedes ven ahí algún piso ahí, este, ficticiamente construido. El mínimo, ¿no? Es de 363 y el máximo es de 670 toneladas. O piezas, o unidades, o metros, o kilómetros, o lo que ustedes quieran. Y pues también le puedo calcular el promedio, pues ¿por qué no? Y se van solamente sobre los datos que te da esta hoja de cálculo, ¿no? Puede ser Excel o Google Sheets. Y dices, sí, pero en promedio estoy por los 600. ¿Qué dirían ustedes de entrada? ¿Qué se les está ocurriendo? Primero que estoy bien loco, ¿sí? Y lo segundo es que la manera en que tomamos decisiones mensuales no es la más correcta. O sea, realmente en lo que ustedes están viendo ahorita, en el mes uno, algo debió haber pasado. Porque mi producción en realidad está entre los 600 y los 700. Lo que pasó en enero es un caso que habría que analizar. Pero cuando lo ves en promedio, pues tú estás muy contento. Además, el promedio ni siquiera es un dato que realmente existe. Ninguno de los meses tú estabas produciendo 600. Estabas produciendo arriba de 600 y solo un mes estuviste en la banda de los 360. ¿Está bien? ¿Cómo se verían las dos gráficas? Cuando tú lo haces en primera instancia, cuando lo haces en los totales y en los promedios. ¿Cómo se ve? Espero que lo vean aquí. La de arriba es cuando reportas las ventas totales, el número de unidades totales, toneladas totales, kilos totales, metros totales. Y este es cuando se te ocurre empezar a calcular el promedio para tu reporte mensual. ¿Verdad? Pero tú diariamente o cada turno tienes cuánto estás produciendo. Entonces, pero le sacas un promedio para sacar el promedio mensual, pero al final es el promedio de enero, el promedio es febrero, el promedio de marzo, el promedio de abril y luego además sacas el promedio de los seis meses. Y es por eso que sales con estos datos. Tú dirías, bueno, pero este es el promedio por mes y este es el promedio total. ¿Cuál de los dos es un dato más valioso para ti? El tener conocimiento de los promedios. Los promedios matan los extremos. La verdad es que el dato de los promedios aquí no es el mejor dato. Espero que esté claro para todos. Es mucho mejor la gráfica de color rojo, porque estas sí son datos reales y no se está todavía calculando nada. Entonces, no tienes por qué hacer un análisis causa raíz. Realmente es que la manera en que manejas tú los datos pareciera que cuando calculas promedios no hay problemas. Y cuando no calculas promedios tienes un grave problema en el mes uno. Entonces, no es un problema de causa raíz. Es un tema de cómo tú estás manejando tus números y en particular que te encanta sacar puros promedios. Y lo que te gana es que tienes que hacer un reporte cada mes y entonces pues tratas de promediar lo que sacaste en 28 o en 30 días. Cosa que no necesariamente es con esto. De estos mismos datos que estamos presentándoles a ustedes, ¿qué pasa si lo hacemos de uno por uno? Es decir, por día. Que eso es lo que normalmente se monitorea. ¿Cuál es la producción por día? En toneladas, kilómetros, en gramos, en metros, en número de unidades. Eso dependerá de cada proceso, repito. Pero si yo les dijera que la gráfica del histograma, de las gráficas pasadas que ustedes acaban de ver es este, ¿qué me dirían? Bueno, ya se fijaron en el mínimo. El mínimo dice 17 y el máximo dice, perdón, el máximo dice 37. Bueno, voy a regresar para que lo vean. Cuando lo ves en promedios, perdón, en promedios es esta. El mínimo es 22.7 y el máximo es 32.6 en promedio. Pero lo que realmente estuviste produciendo, si graficáramos todos y cada uno de los días, tendrías mínimo 17 y tendrías un máximo de 37. O sea, tuviste días más altos que el promedio y días muy por debajo del promedio. ¿Está bien? Esto sería un valor interesante. Pero mi pregunta sería, ¿por qué calculas un solo promedio, que ahí lo ves con una raya roja? ¿Cuándo, pues, yo no sé ustedes, pero ustedes me podrían asegurar que los datos que tienen son de un solo proceso? ¿Tienen las mismas características? ¿Lo puedo ver como una misma unidad de datos? ¿O ustedes ven dos? Y yo pienso que ven dos, ¿no? Y si no ven dos, entonces están viendo otro tipo de imagen, pero esta debe de ser así. ¿Ok? Entonces, ¿para qué calculan el promedio? Bueno, si en realidad tuvieras dos conductas dentro de tu proceso, en dado caso tendrías que decir, esta es la conducta A y esta es la conducta B, y por lo tanto debo de tener el promedio para la A y el promedio para la B. O sea, el promedio para los días que se comportan como los de la izquierda y el promedio de los días que se comportan como el de la derecha. Que si ustedes lo ven, pues, tiene mucho sentido. Entonces, tu empresa necesita no un estándar, sino necesitaría dos estándares. Esto pasa muy común. Entonces, alguien dice, bueno, pues, mejor vamos a hacer una gráfica de tiempo, una gráfica de líneas. Se las voy a enseñar. ¿La ven? ¿Qué le notan? Y todavía hay alguien que calcule el promedio, como diríamos, oh my God, ¿quién diablo se le ocurre calcular un promedio con una conducta como estas? Además, si se fijan, que además es un caso real, se empezarían a dar cuenta que más o menos es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y yo les puedo apostar que todos estos días son sábado. Porque en esta planta, o en esta empresa, los sábados, una de dos. O se trabaja mediodía o solamente se le da, ¿verdad? Se le da mantenimiento a los equipos. Y entonces paran las líneas. Obviamente los sábados no tienes la misma producción diaria que tienes de lunes a viernes. Cuando hablas con la gente que está en piso, te das cuenta de estas cosas. Pero el que nada más le dijeron, tú saca los datos ahí del ERP y sácanos las gráficas para hacer el reporte mensual, son las gráficas que vimos al inicio de este webinar. Todo parecería que está muy bien. Y entonces, si no están llegando a la meta de producción, que pudieran ser 35, 40 toneladas, o 35, 40 kilómetros o unidades, ¿qué creen que dice la alta dirección cuando ve los reportes mensuales? ¿Qué creen? Pues básicamente lo que empieza a decir es, hagan algo, ¿está bien? Tienen que mejorar, porque están viendo gráficas que no son la realidad. Entonces, aquí hay un tema de un manejo equivocado. ¿Qué harían ustedes? Tú tienes que tener un estándar de lunes a viernes y tendrías que tener un estándar de los puros sábados, que son los días que tienes mantenimiento. Inclusive hay empresas donde cada dos sábados o cada tres sábados hacen un mantenimiento mayor. Es decir, que cada tres sábados, ese sábado se produjo muy poco. Y sin embargo, tú lo sumas a tu hoja de datos y sacas el promedio rapidísimo, porque eres el mago del Excel o el mago del Google Sheets. ¿Se dan cuenta de lo que estamos diciendo? Aquí hay un lado oscuro del manejo de los promedios. Entonces, yo reitero, cuando tú estás muy por debajo de tu desempeño, no es un tema de causa raíz, no es un tema de lean, sino es la manera en la que tú estás usando el promedio. No estás dándote cuenta de que tu proceso en realidad tiene conductas diferentes de lunes a viernes y el puro sábado. Es decir, la producción no la puedes ver como una entidad totalmente independiente, sino que realmente internamente en el proceso hay dos conductas o hay dos individuos o hay dos partes que tienen conductas diferentes. Esto también es muy común cuando tienes producción en el primero, segundo y tercer turno, porque no siempre las cuadrillas están completas. Y cuando hay algún problema, la manera de reaccionar de las áreas staff, mantenimiento y demás, es mucho más rápida en las mañanas, en el turno de la mañana, que en los turnos de la madrugada. Y sin embargo, tú calculas el promedio de los tres turnos. Eso es también un error. Eso es correcto si tú primero aseguras que los sábados es igual que de lunes a viernes. Entonces, sí podrías empezar a sumar todo. De lo contrario, esa es la razón del por qué te queda algo como lo que vemos aquí, aquí y acá. No tiene sentido calcular un promedio en esto que están viendo. Es verdaderamente una aberración, es una tontera. Ese es simplemente el reflejo de que su cultura de medición en toda la organización, empezando por los mandos directivos hasta el personal de operación, no ha desarrollado su cultura de medición básica. Es decir, conceptos muy sencillos, que no necesita ser de color amarillo, verde, negro, rojo y demás. Es decir, en los cinturones. Esto es específicamente, pues no ser analfabeta en el manejo de datos. Esto lo que implica es que nosotros tenemos que estar muy claros. Es una imagen que he utilizado en muchos webinars. Pero tenemos que tener muy claro que cuando vas a atacar algo, tienes que entender que por lo menos hay tres tipos de problemas. Porque no es la misma manera o la misma forma en la que vas a atacar cada uno de estos tres. Espero que se den cuenta de ello. Y si no, tenemos otros webinars donde hablamos de variación. Hablamos de mayor, con mayor tiempo de cada uno de estos tres. Pero el primero es que tú te das cuenta que tu proceso, ¿verdad? Se está saliendo de la especificación del tiro al blanco, ¿verdad? Pero que es bastante predecible. No más como que está desviado para arriba. En este caso está desviado para arriba. El segundo caso dirás, no, bueno, este es un caso que a veces sí le atina y a veces no le atina. Es un problema de dispersión. Y la teoría nos dice, y la práctica, nos dice que el tipo tres es un tema de casos especiales, outliers, que sería el caso como el que vimos del lunes a viernes y el del sábado. Hasta ahí yo creo que no hay mucho. ¿Cuántos de ustedes realmente se empiezan a calcular promedios sin haber entendido primero qué tipo de proceso y qué tipo de problema tienes? Porque los problemas o las disparidades, las polarizaciones, tienen un efecto directo en el cálculo de los promedios. Y así como se los platico, es como a mí me gustaría que todo mundo en la organización hablara y te dijera, te platicara desde un supervisor, un trabajador, un jefe de una jefatura. Porque ellos tienen los datos y los datos no son por mes. Los datos los tienen por evento, por lote, por orden de trabajo, por hora, ¿verdad? O si están tomando datos en procesos muy veloces, están tomando dos, tres, cinco productos por cada dos horas, pues tienen los datos prácticamente de inmediato y pueden sacar gráficas muy, muy bonitas, muy, muy bonitas. Por ejemplo, un ejemplo de lo que acabamos de ver es esto. Realmente tu proceso es así y sin embargo, cuando tú calculas el promedio, el promedio se va hacia abajo. ¿Por qué? Ese dato que está, ese outlier que ven ustedes aquí abajo, está jalando el promedio de una manera que pues tenemos que buscarle la solución a ese punto en particular. ¿Qué pasa también cuando tenemos una desviación como esta? No sé si la alcanzan a ver. Esta gráfica también la hemos utilizado en otros webinars para explicar otros conceptos. Sobre todo, cómo desarrollar la cultura de medición en todo nuestro personal operativo. Esto no es, no se necesita ser malo o bueno en matemáticas. Es una cosa muy, muy natural que el ser humano puede entender. En realidad lo que estás viendo es que tienes, por alguna razón se te descalibró el proceso. Y sin embargo, tú sumas todo y calculas el promedio. Mira, a veces en México diríamos, mira qué burro eres. Muy bien. ¿Qué me dicen de esto? Tú cuando ves una hoja de cálculo, no te das cuenta de estos datos hasta que no los graficas. Y en la medida en la que tú haces los cálculos y demás, tú dices, bueno, yo creo que este es el promedio. Y más o menos esta es mi variación. Oh, sorpresa. El tiro al blanco que vimos hace rato de tipo 2, que no le atina siempre al centro, sino a veces afuera, podría ser un síntoma de esto. No necesariamente es que te incrementó la dispersión. Simple y sencillamente es que estás frente a un proceso cíclico y lo estás graficando como si fuera un proceso no cíclico. Qué burro es un hombre. Y cosas como estas que no te das cuenta porque pasan a lo largo de las horas o a lo largo de los días. Entonces, tu proceso es este que te estoy señalando ahora. Y sin embargo, en algún horario del día o en algunos días de la semana se te fue para arriba. ¿Está bien? Pueden ser costos, pueden ser desperdicios, pueden ser tiempos muertos. Pero se vuelve a corregir el problema. Entonces, cuando tú vas a la línea, te das cuenta de que no, la línea está bien. La línea pues está igual que siempre. Pero poder empezar a entender que tuviste una desviación durante el proceso. De lo contrario, tu promedio se va para arriba. Miren, en esta gráfica de color verde, el promedio no necesariamente está en medio. Está tirada para arriba. ¿Cuántos de ustedes en el mes de abril que estaban midiendo producción o defectos o consumo de materias primas, energía eléctrica? Lo que ustedes me digan. No se han dado cuenta en sus gráficas que hay como tres o cuatro días en donde tuvieron problemas y que precisamente son los días que corresponden a miércoles, jueves santo, viernes santo y sábado de la semana santa. Pues claro que son días totalmente diferentes, pero hasta que no viene alguien y te dice, oye, estás sumando en el promedio datos que no son de una semana típica. Pues la verdad, qué burritos somos. Esto, y no es análisis de causa raíz. ¿Para qué te pones a hacer un diagrama de Chicago a 5? ¿Por qué? Básicamente es por las burradas que tú tienes cuando estás manejando datos. Peor, y lo voy a decir, cuando solamente tomas datos para hacer reportes mensuales para los jefes. Porque los promedios mensuales basados en datos por hora o por día, se matan las orillas, se matan los extremos. Y pareciera que todo está bien. Por eso, pues hay mentiras chiquitas, mentiras piadosas, mentiras medianas, grandes mentiras y estadísticas. Pero a ver, del ejemplo que vimos hace rato de los tres tiros al blanco. ¿Qué me dirías ahora si hubieras este tiro al blanco? Y que además yo te pudiera decir que es que resulta que no solamente es un tirador, sino que tenemos dos tiradores. Permíteme decirte que los datos que estamos tomando son datos del primer turno y datos del segundo turno. ¿Qué me podrías decir ahora? ¿Realmente tengo un problema en los dos turnos? ¿En los dos tiradores? ¿En las dos máquinas? ¿En los dos días de la semana? ¿Verdad que no? Casi podrías decir que el tirador azul no necesita que lo molesten. El que está descalibrado es el tirador de color negro. La que tiene disparos de color negro. ¿Qué me dirías de este, por ejemplo? Dirías, no, es que el proceso tiene una dispersión muy grande y una variación y una desviación estándar. Y sacas ahí tu cinturón de colores y dices, no, yo aquí voy a usar el software para sacar la tin, ¿sabe qué? Miren, la verdad es que pues al que hay que trabajar, con el que hay que trabajar, es entender qué pasó en los puntos rojos. Porque el proceso normal, natural, es bastante bueno. El de los disparos de color negro. Pero el que está disparando de color rojo pudieran ser casos atípicos. Podrían ser los sábados, cuando no produces lo mismo que de lunes a viernes. Y este último, bueno, pues este último sí sería en donde el proceso está muy bien. Y solo hay que analizar esos dos tiros que están fuera. ¿Cómo la ven? Yo por eso les digo, no es un tema de causa raíz. Es un tema de cómo manejas tú tus datos y para acabarla estás sacando promedio de agregados que no te has dado cuenta que no son unitarios independientes. Sino que ese agregado tú lo puedes dividir en subpartes y cada parte tiene su comportamiento. Que no te conviene, bueno, entonces hay que hacer mejoras para que dos, tres, cuatro turnos siempre sean iguales. Dos, tres, cuatro, cinco líneas de producción siempre traten de generar el mismo resultado. Pero vamos, ¿para qué esperarse hasta el diagrama de pescado para estar empezando a generar causas de un problema que no existe? El problema lo tienes tú por estar utilizando promedios. En otro webinar que tenemos donde hablamos de la importancia de la estratificación, yo les recomiendo que vean ese webinar de la estratificación. Ahí hablábamos clarito de una panadería, ¿no? Tienes una panadería, tienes un panadero que tiene la mano más grande y un panadero que tiene la mano un poco más chiquita. Y sin embargo, pues, están produciendo pan, ¿no? En México diríamos bolillos o pan francés, como le quieran ustedes decir en sus países. En Japón sería melon pan, ¿no? Y pues tomamos muestras y agarramos 80 piezas de pan antes de que vayan al horno. Vamos a ver qué pasa con nuestro panadero. Y le sale algo así en un histograma. Y ustedes dirían, no, pues sí, más o menos dos panaderos más o menos lo hacen igual. Nada más que no me gusta que yo esté sacando panes de 194 gramos a 215 gramos. Porque, pues sí, la diferencia es muy grande en términos de gramaje. Y como yo estoy produciendo miles de bolillos o de panes, pues no estoy perdiendo dinero. Pero eso tú tienes la culpa porque estás calculando el promedio de toda la panadería y tu supuesto falso es de que los dos panaderos son iguales. O lo voy a decir en otro ejemplo, que tus dos turnos son iguales o que tus dos líneas de producción son iguales o que tus dos molinos de pintura o tus dos molinos, en el caso de semillas, son iguales. Y sí, son de la misma marca, son del mismo proveedor. Pero ¿quién dice que funcionan iguales? Tú primero tendrías que demostrar eso. Entonces, para colmo, pues calculas el promedio de todo y dices que el promedio es ese. Entonces, matemáticamente sí, si utilizas la fórmula. Pero no tiene caso calcular el promedio si tú no has demostrado previamente que los dos panaderos son iguales. Y entonces, sí, yo siempre por eso recomiendo que siempre, siempre que calcules el promedio, tienes que decir el máximo y el mínimo. Porque eso te da una idea de qué tan ancho es tu proceso. Pero eso es motivo de otro webinar que tiene que ver con el uso, la medición de la dispersión. Entonces, bueno, en este caso, vamos a suponer que llegamos hasta el dichoso diagrama de Ishikawa y resulta que tú dices que pudiera haber diferencias entre los dos panaderos. Caramba, pero ya pasaron, si fuera un Kaizen, ya pasaron tres días porque ya estás en el pescado. Si fuera un proyecto de equipos de mejora, pues yo creo que ya pasó un mes y apenas estás haciendo el diagrama de pescado. Para darte cuenta de que hay una hipótesis que dice, ¿habrá diferencia entre los dos panaderos? Porque en promedio mensual no, en promedio mensual no, pero si lo estás haciendo diario sí. Y aquí les enseño cómo se ven los histogramas, bueno, así se llama la herramienta, de cómo es la dispersión de cada uno de los dos panaderos. ¿Verdad? Y aquí lo van a ver, lo pueden ver. Sí hay diferencias interesantes entre el tamaño de la bola, de la bolita que hace el panadero 1A y el panadero B. Sí hay diferencia, si lo ven ahí, hasta en promedio hay diferencia. ¿Está bien? Muy poquito, pero hay diferencia. El segundo tiene mayor dispersión, el que está regalando el pan es el segundo. ¿Ven? Y si lo comparamos con lo que era la total, ¿se acuerdan? El histograma de antes, que es el histograma del total, aquí lo van a ver. ¿Está bien? Estos son los parámetros. Dice que la media es de 204, que el pan más grande es de 215 y el pan más chico es de 194. Ahí más o menos te das cuenta de que hay algo que no está bien. Si los pegamos juntos, aquí podrías darte cuenta de cómo es el total de los dos panaderos, pero si atacáramos bien a cada uno de los dos panaderos por separado, pues nos daríamos cuenta que con el que hay que trabajar para reducir su variación es con el panadero 2. Y eso lo haces desde que tomas bien los datos, desde que vas a empezar a definir el problema. No tienes que esperarte al diagrama de causa raíz para entender que tienes una bronca, pues. Ese es por eso que hay un lado bien oscuro del manejo de promedios, porque primero escondes la realidad y lo más delicado para mí es que estás calculando promedios de un conjunto de datos que tú asumes que son de un solo agregado, de una sola unidad llamada proceso, turno, día, mes. Pero no es cierto. Dentro de este día, dentro de cada turno, dentro de cada persona, puede haber algunas diferencias. Y entonces las acciones que puedes empezar a tomar desde antes de hacer análisis de causa raíz, las puedes empezar a tomar simple y sencillamente en el piso, ahí, diariamente, si tomas buenos datos. Por eso reitero, los problemas que normalmente nosotros tenemos no son un tema de que no sabemos analizar causa raíz. Es que la manera en que nosotros no hemos podido robustecer la cultura de medición, y esto viene también derivado de que no cuestionamos cómo está la empresa tomando los datos. Y ya, pues, evidentemente es que estamos muy acostumbrados, pero muy acostumbrados, a que estamos tomando datos nomás para los reportes mensuales. Y eso uno se da cuenta porque las unidades del eje X es enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. La verdad es que en donde se fabrica, pues, en el piso de fabricación o en el piso de distribución o en las oficinas, en las áreas indirectas, la verdad es que nadie está tomando datos cada mes para darse cuenta que se equivocó el mes pasado. Podemos tomar decisiones por día o podemos tomar decisiones por semana. Puedes empezar a tomar decisiones sobre el turno 3 al siguiente día si llevas bien tus datos, pero no me calculen los promedios. Esa es la parte oscura en el manejo de los promedios. Pero sí es el tema del día de hoy. En la parte 2 vamos a hablar más sobre este lado oscuro del promedio. Vamos a hablar sobre cómo poder traducir mejor esta parte de los datos por mes y les traremos algunos otros ejemplos. Y la verdad es que, bueno, es un tema que a mí me apasiona mucho. Es un tema muy interesante, sobre todo cuando las personas, no importa la jerarquía si son directores o si son gerentes o si es personal operativo, ¿no? Entiende estos conceptos. La manera en que empiezas a tomar datos es diferente. La manera en que empiezas a tomar decisiones es distinta. Es decir, no necesitas calcular el promedio. Con que hagas bien las gráficas, de línea sobre todo, con respecto al tiempo, tú mismo te vas dando cuenta de dónde están las áreas de oportunidad y te vuelves una persona proactiva para generar cambio, hacer propuestas de mejora, ¿verdad? Y generar, pues, todo ese impacto que los directores siempre les gustaría que se tomara y se hiciera. Pero empezando por los niveles de alta dirección, no cuestionan el lado oscuro del promedio. Y esta es, entonces, la parte 1 de nuestro webinar del día de hoy. Los invitamos, entonces, si tienen alguna pregunta o algún comentario, nos lo hagan saber aquí, a donde está el chat, o en el botón de preguntas y respuestas, si están en YouTube Live, igual lo pueden hacer en su chat. Y si nos están viendo en redes sociales, lo pueden hacer en la zona de comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!